¡Qué rico! Y las horas se alargan Tu recuerdo lastima Ojalá no sea tarde Para que vuelvas a mi vida De una esta vacía No puedo olvidarte Debo reconocer Que me cuesta bastante Descubrirme de tu piel Quisiera abrazarte Y volver a empezar Remediar los errores Que te hicieron tanto mal Que regresa te lo pido No te puedo olvidar ¡Ese grito, Guadalajara! ¡Venga, venga! No puedo olvidarte Debo reconocer Que me cuesta bastante Descubrirme de tu piel Quisiera abrazarte Y volver a empezar Y volver a empezar Remediar los errores Que te hicieron tanto mal Ya regresa te lo pido No te puedo olvidar Ya regresa te lo pido No te puedo olvidar No te puedo olvidar Adelio, la mano arriba, chicas La mano arriba Todas, todas, todas Que se escuchen No te puedo olvidar Ven, mi amor Aquí estoy para atenderte Ven, mi amor Aquí estoy para atenderte Mira cómo quieres sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Lo que Charlie te ha negado Tú no necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón Y me llenes cero Cuando va contigo El perro mugroso te trata mal Ya no le hagas caso Vente conmigo A mi lado No te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo ¡A la mano arriba! Ven, mi amor Aquí estoy para atenderte Ven, mi amor Aquí estoy para atenderte Mira cómo quieres sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Lo que Charlie te ha negado Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón Y me llenes cero Cuando va contigo El perro mugroso te trata mal Ya no le hagas caso Vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo No necesitas sacarlo ¡Gracias!